El objetivo primordial de esta reunión es para poder hacer sugerencias al Consejo Municipal, necesidades que la comunidad tiene para ir viendo el avance de algunos proyectos también que tenemos con fondos municipales, fondos de Consejo de Desarrollo, la inversión pública que se está haciendo, cómo se está trabajando. Con este Consejo es el primer acercamiento que tenemos nosotros como Consejo Comunitario electo recientemente, pues agradecemos también al señor alcalde y a su Consejo la apertura a este tipo de reunión. Hoy ellos han venido pidiendo una reunión con el Consejo para que se les dé explicación de los proyectos que se están ejecutando, los que se han ejecutado, los problemas que realmente encontramos en la municipalidad. El COCO de hoy se acercó para seguirnos dando sugerencias para el avance de nuestra comunidad. Hemos visto que nos ha dañado por tantos años esto de llevar de arrastre muchas horas, ¿verdad? Y muchas veces se viene con una visión no de prosperidad a la comunidad, sino tal vez ya buscando echarle la culpa a alguien y ya no agarrar esa responsabilidad de hacer funcionar las cosas. En el caso de nosotros venimos con esa disposición de recepcionar y volver a emprender este camino para adelante en nuestra comunidad y a no perder los recursos que el Consejo de Desarrollo nos da para que al final del camino el beneficio empiece a llegar a nuestra comunidad, ¿verdad? Pues ya habíamos tocado este tema, ¿verdad? Y creemos que es la mejor solución para que los fondos del Consejo de Desarrollo pues vengan directamente a Magdalena. No sigamos perdiendo fondos que por años hemos perdido mucho. Lo que nosotros de aquí en adelante hagamos, que siempre sea en beneficio de nuestra comunidad, de nuestros vecinos y al final que no sean dos, tres los beneficiados, sino que sea la mayoría de parte de nuestro municipio. ¡Gracias!